Si no fuera el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Señor, Señor ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Señor, Señor ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Aleluya Señor En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Y vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Companderos y danza Y vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Companderos y danza Aleluya Señor En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Companderos y danza Aleluya Señor Siento el fuego que me está quemando Grito santo me está llenando Siento el fuego que me está quemando Grito santo me está llenando Fuego, fuego cae en el cielo Lo de vino me está llenando Fuego, fuego cae en el cielo Lo de vino me está llenando Así, 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 así salaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Aleluya, Señor Somos libres por tu sangre, Señor Mi Cristo vive, a su nombre gloria 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 A su nombre gloria A su nombre gloria Así, así, así se alaba Dios Libre soy, salmo soy, libre soy Libre soy, salvo soy Libre soy, salvo soy Libre soy, salvo soy Soy libre por tu sangre, Señor Libre soy, salvo soy Libre soy, salvo soy Libre soy, salvo soy Libre soy, salvo soy Yo puedo danzar, danzar, danzar Yo puedo danzar, danzar, danzar Libre soy, salvo soy, salvo soy Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Yo puedo girar, girar, girar Yo puedo girar, girar, girar Libre soy, salvo soy Libre soy, salvo soy Libre soy, salvo soy Libre soy, salvo soy Y danza, danza, danza para Cristo Danza, danza, danza para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Aleluya, Señor Así, 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 salva Dios Así, 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 salva Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y dejalo que se mueva, y dejalo que se mueva Se mueve, se mueve, se mueve con poder ¡Aleluya, Señor! Así, 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 salve a Dios ¡Aleluya, Señor! Mi Cristo vive a su nombre, gloria Mi Cristo vive a su nombre, gloria Mi Cristo vive a su nombre, gloria Mi Cristo sana a su nombre, gloria Mi Cristo sana a su nombre, gloria Mi Cristo sana a su nombre, gloria Y gracias Padre, y gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo de Dios